Durante este año, segundo de la pandemia por COVID-19, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud fue una pieza clave en el combate contra esta nueva enfermedad, como lo ha hecho desde el inicio de la contingencia, señala el rector de ese núcleo universitario, Francisco Muñoz Valle, en el marco de su tercer informe de actividades. Una de las acciones más importantes del Centro Universitario fue desde un inicio la instalación de la Sala de Situación en Salud, que también de manera colaborativa lo hizo con la Mesa de Salud del Gobierno del Estado. Y además, bueno, todas las acciones que fueron emprendidas desde los profesores, estudiantes y sobre todo el desborde que hubo de todos los alumnos, precisamente para poder generar también esa conciencia social, que creo que esa fue la oportunidad que nos dio finalmente también esta pandemia. Muñoz Valle hace el recuento de algunos de los logros que han alcanzado los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es que es la primera vez que la carrera de medicina, por ejemplo, se encuentra en competencia internacional por la Comaem y resultado de esto, pues también es que tres de nuestros estudiantes, pues obtuvieron el primero, el segundo y el cuarto lugar en el examen nacional de residencias médicas. Esto a nivel nacional, lo cual es un... estamos muy orgullosos de ese resultado. Tenemos también, por ejemplo, estudiantes que han participado en programas importantes a nivel mundial, como el Clinical Key, por ejemplo, y en este programa se seleccionó para pasar a la final a un estudiante del CUCS dentro de 7.500 estudiantes de todo el mundo. También destaca que actualmente se encuentra en proceso la patente para un ensayo de su prueba, para detectar al mismo tiempo COVID e influenza. Estamos ahorita en el trámite de una patente precisamente para uno de los ensayos de COVID-Flu, que es el que estuvimos utilizando en todos los laboratorios de la red universitaria para detectar al mismo tiempo COVID-19, influenza A e influenza B. Y además el centro, pues también generó investigación relevante, sobre todo en cuanto a las vacunas. O sea, cuando estábamos en esa situación tan incierta de si la vacuna CanSino funcionaba o no, bueno, ahora tenemos la certeza de que es una muy buena vacuna. El CUCS también diseñó un ensayo para identificar las diferentes variantes del Sarapscov-2 y gracias a este fue que se detectó de manera oportuna la variante Omicron en el estado y esto permitió tener un sistema de vigilancia molecular para la detección de las variantes. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca. CC por Antarctica Films Argentina